Vamos a la pista, no queremos que nadie se quede sin bailar este número, este tema lo más nuevo, lo más nuevo de Grupas, a los de Aquino, más o menos Farsana Especial, Farsana más o menos a la gente de Atlixco, Puebla. Venga lo nuevo de lo nuevo, venga lo nuevo de lo nuevo, de ese Chamba Johnny, de ese Chamba Morales, toda la Chamba Nueva Era, siempre Chamba Oh, siempre Chamba Oh, la Chamba Nueva Era, esta noche, me gusta como empieza, venga, venga el cachito perrón, venga el acordeón, venga el acordeón, que returne el acordeón, venga el acordeón de esta noche, venga, comienza bien perrón, que returne bien perrón, Chamba. Toda la bandera, Chamba, atora, venga el acordeón, venga el acordeón, venga el acordeón, de toda la nueva era, ese Chamba Morales, Chamba Johnny, con un chambazo bien perrón, Chamba, de la nueva era, yo con el ente más cachondo, yo con Juanito Lai, yo con toda la gente de Nueva York, hasta el Salón Coromita, allá el ente más caliente, recientemente en TV, con un chambazo perrón, Chamba, llegó el Tony, ya llegó el Tony, la cámara chambera, ya presente, ya grabando el evento, venga que retumbe la cumbia buena, dice Pancho Martínez, estamos fumando mota, cuando le dice Junior, vamos a representar a todos los flotas, siempre con la nueva era, ya llegó, ese Moro, Anthony, ese Boa, ese Mickey Pancito, Caballito, Gloria Burra, Anthony, llegó el Pincito, ese Pincito, huevo, rata, negro, ahí está para el pan, toda la raza loca, toda la sed de ese niño loco, raza locota, allá el ente más chamba, siempre chamba, oh, toda la malta reza loca, cuando el chambazo perrón, chamba, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, llegó el Chamba Junior, ya llegó el Chamba Junior, ea, ea, la cumbia buena, ese Chamba Yuza, ese Chamba Yuza, ese Chamba Yuza, ese Chamba Yuza, chamba so bien perrón, chamba, oh, en Manhattan, venga que retumpe el tornita, bailando, con el que nunca cambió de color, el chico de amarillo, venga que retumpe, Venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe, venga que retumbe la cuncia, cuncia, cuncia Para que la suene mi carnal, me moví Ya vamos, tsunami El festejado de la noche, ese cuchillo sin amor Un añito más de vida, ese cuchillo, que vaya el cuchillo Atenle cuchillo, atenle cuchillo, atenle la club, Atenle cuchillo, atenle la club, Atenle cuchillo, Atenle cumbia buena, es la noche El chamuzón retumbando, que va, a la cumbia buena Esto es una chamba, el sonido que retumba perrón Aunque usted no lo crea Toda la bandera cambiadora, bailadora Toda la bandera cambiadora, bailadora Chamba 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 Bienvenidos a los coronistas Bienvenidos hoy Vamos a bailar sabroso Que suene el acordeón Que suene el acordeón Venga el acordeón Venga el acordeón Venga el carretum Venga el carretum Chamba Toda la nueva era Venga el carretum Demos de losоров Demos de loso De toda la Chamba Nueva Era Todo Codérico, Brooklyn Nueva York Todo Nueva York y México Es el Chamba Junior 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 Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia buena Ea, ea la cumbia buena Todo pueblita la bella Pero que bella Salom coronita Sabrosa Para el festejado de la noche Atele Cuchillo Atele Cuchillo Atele Cuchillo El festejado de hoy Felicidades Chamba Que Dios te bendiga el Cuchillo Llegaron las cámaras Le digo el Tony La cámara champera Y el famoso Clemente TV Ya grabando el evento Allá en San Luis la están disfrutando No me cuesta la cantando El ente más cachondo El club de abuela Igual la gente de Nueva York El club de abuela Hasta Alboripal de Yesis El club de abuela ¡Que chula es guacachula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula! ¡Chamba! ¡Venga el acordeón! ¡Que retupe el acordeón! ¡Para que la suene mi carnal! ¡Memo Mix! ¡Que retupe el acordeón! ¡Pero Poblita la Bella! ¡Y la gente de Cholula! ¡Para que la suene mi carnal! ¡Memo Mix! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Vámonos, recio, recio, venga! ¡Sabe que no es la bandera, chameadora, bailadora! ¡Vamos, la bandera, chameadora, bailadora! ¡Vamos, tsunami! ¡Todo el estado técnico! ¡Otro cachito, con toda la banda! ¡Esta cumbia la están bailando! ¡Ah, esta chululita la bella! ¡Puros cafeteros! ¡Todos los nerviosos! ¡Ocho a dieciocho! ¡Esta cumbia buena! ¡La raza es loca! ¡Esta cumbia buena! ¡Venga para la mera, mera fama de Nueva York! ¡Esta cumbia la chamba! ¡Charlie Ruiz! ¡Va a para Tony Martínez, la cámara chambera! ¡Toda la chamba manía! ¡Siempre con el más chamba es el sonido que retupa perrón! ¡Yo veo chamba José! ¡Ese es Clevete TV! ¡El lente más caliente! ¡Yo digo el lente más caliente! ¡Van los chambas o perrón! ¡Chamba! ¡Y sin caballos! ¡La cámara chambera! ¡Ay mamachita! ¡Así retupa ti el perrón! ¡Ya! Bueno pues amigos nuestros, no más el número, no más el tema, por ahí no más o menos, aunque sí, el festejado, por ahí no más o menos, vamos a preparar la mesa, después de un número más, después de un número más, aunque sí, preparamos por ahí la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!